Bueno, hermanos y hermanas, hemos llegado al último punto de vida interna y externa. Uno de los misterios de la vida, entonces, es esta idea de que todo está estructurado como si fuera por espejo. Y así podemos representar la propia personalidad del hombre encarnado, en forma de un reflejo de la naturaleza superior en la inferior. Y por eso, sería bueno proyectarla un poco. Yo estoy especialista en esta conclusión ahí de mi posición, porque me gustaría explicar por Blavatsky esta doble situación del yo. La palabra sánscrita Atma significa Sopro. ¿Así dice Sopro en español? La palabra sánscrita Atma. La palabra sánscrita Atma. Alma individual, yo, individuo, abstrato y essencia. Segundo él, dicionario de Mounier Williams, Sanskrit English. Es un clásico que se pasó ahí en Montreal, Guadalajara de Darcy, originalmente creo del Oxford. Alma, yo o espíritu, segundo Tybert, first lesson in Sanskrit, grammar and reading. Eso es de Los Ángeles de Harvard Publishing. Y Alma y yo, por McDonnell, Sanskrit grammar for a student Oxford Publishing University Press. Por lo tanto, la impresión del autor Alma individual, por ejemplo, Atma individual, doctor Taimini utiliza expresiones en este librito, eso ustedes deben entender, el secreto de la autorealización. La realización por sí mismo. Ahí está. En verdad, es una interpretación, un comentario sobre la Javina de Dayan de Shemaraya, que era de la línea Advaita de Shivaismo de India, ¿no? Y podría aparecer entonces una redundancia, es decir, Atma individual. Porque por el diccionario, hemos citado tres diccionarios, por la duda, Atma significa yo, como también espíritu. ¿Una batido de sí mismo? Y... ¿Podría aparecer, aquí dicen pleonasma también? No. ¿Qué? ¿No? ¿Leonasma? ¿Leonasma? La figura del lenguaje que es redundante. Leonasma. ¿Leonasma? Mas su intención Es enfatizar uno de sus aspectos Pues Taimini sostiene que Atma Tiene también Un aspecto universal Hemos hablado de eso Tal vez conectado Con aquella Águila Águila De dos cabezas Que es un símbolo masónico Muy importante El águila Es el símbolo de la victoria Y los últimos grados Tiene dos cabezas A significar Tal vez La naturaleza doble Del arco Que es uno de los Grandes misterios Que solo a la iluminación Yo creo Posible comprender Él Acresenta En verdad Un ensinamiento Básico de las orígenes Del hinduismo A ese es yo que Acresenta Ahí los cito Radha Krishna Principal Lufvani Schatz Oxford University Brems 1990 Hoja 7 7 Ya la hoja Es buena Atman Atman Es un principio Da conciencia Individual Es el propio Principio Que la caracteriza Como individualidad Por lo tanto Por lo tanto Referidos Evidentemente a un Espíritu De un yo Superior Inmortal Y no al yo Inmortal Personal O un yo Psicológico Un ego Psicológico Atman No puede Servirse Para cosas Personales Pero aún es La esencia De la individualidad Sin Estas indicaciones Que hemos Conectado Mucha cita El señor Jiru Krishnamurti En su diálogo Con Woodhouse Menciona Y mismo Después De la liberación Se mantiene O permanece Un yo Que no es Un ego Expresión De un yo Que no es Un ego Que es una cosa Mucho Mucho Más Sutil Y Que he Traducido Por singularidad Individual El original Es Individual Uniqueness Acá hay algo Muy misterioso Si mismo Krishnamurti Ha hablado Por eso Usando la expresión Yo Que no es un ego Porque es Una cosa Una cosa Mucho Más Sutil O una Singularidad Individual Va Eso Eso Le conectamos The Mind Of J.Krishnamurti Mumbai Jacob Publishing House 2008 Page 55 Por Vaz Por Vaz Entonces Entonces Él Da todo este Increíble Diálogo De E.A. Woodhouse Con J.Krishnamurti La señora La señora Rala Lo ha hecho Menciones También A este Texto Y ahí Y ahí Lo conecté ¿Eh? Pude a la casa Una casa Teosófica Por supuesto Pero en los libros Como si fuera yo Una polilla Ahora me gusta Esa palabra Ahora Lo mejor en español Es Enchufe Y Ribombante Eso Es una palabra Que llena La boca De uno Ribombante Esa palabra Dios Enchujar Eso Hasta que Un brasileño Va a descubrir Lo que es Eso va a consultar Los sí La señora Lavaschi También Parece Tener Admitido Este Carácter Dual De Atma Como Un aspecto Individual Y otro Universal Una vez Que primeramente Nisi Sin Velo Ella Considera Atman Como Yo Soy Y lo citamos El Atman El sí Mismo El poderoso Señor Y Protetor Así También Que el Hombre Que lo Ha Conocido Como Yo Soy O Ego Sum O Asmi Que ahí Ya es Sánscrito Asmi Yo Soy Ha Dado La prueba De todo Su poder A aquel Que era Capaz De reconocer La voz Del silencio En portugués A la voz De El sí Sin verlo Volumen Tercero Hoja 276 276 Y Después En sus Instrucciones Originalmente Esotérica Del volumen Sexto De la Doutrina Secreta Por supuesto La visión Mediaria Afirma Lo citamos Blavatsky Nacional Atman Aunque Considerar Exotéricamente El séptimo Principio No es Un principio Individual Pero Pertenece A Alma Universal Entonces En la Doutrina Secreta Volumen Sexto En portugués Hoja Novena Doctor Taini De un Modo Conciliador A lo que Parece Así Sostiene El carácter Dual De Asma Con Un Aspecto Individual Y Otro Universal O El vehículo Ásmico Que Puede También Ser Imaginado Consistiendo En un Único Átomo Del Plano Átmico En el Cual La Conciencia Tiene La Facudad De Expandirse Alternadamente Con Inconcebible Rapidez Expandiendose Para Incluir La Conciencia De Todo El Plan Y Contraídos Sin un Único Punto Para Dar Colorido Individual A Esa Conciencia Que Todo Abarca 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 ¿Por qué yo he hecho un plagio de Dr. Taino en mi libro? Bueno, a lo menos, si todas fue. Y acá está, ¿a dónde? Mirad que parece que han descubierto la partícula de Dios, que todo parece indicar que es el átomo físico, termo de Peter. Mierda, está en el noticiario científico de todo el mundo. Entonces, muy curioso, se confirma, porque a este nivel se ha confirmado, o sea, por un buen caso, que el átomo de hidrógeno, según le dice en la química oculta, tiene estos puntitos, son los átomos físicos utérrimos, y la pelota mayores ya son los quarks. Acá, dos, tres, quarks down, y tres, quarks up, que constituyen la molécula de hidrógeno, según la versión actual de Philips. Es el libro del comentario de la química oculta por Philips, en 1980, y después, 2001, 2002, hay un voto de Alnica, que era como un brazo derecho, ahí del Nobel de Química, ahí de India, y después se ha hecho más un comentario de Srini Basa, creo que 2004, 2005, que es de la usina atómica de Bombay, y quiere decir que el asunto de la química oculta, de la vitalidad, está más actual que nunca. Y si a miércoles se descubrió la última partícula que le faltaba para decir que Belsa en el video lo había predictado, o visto con anticipación de la ciencia, se le dio en 1908, que más de 100 años, 104 años de anticipación de la veicubiata, vamos a ver el próximo. Ahí está. Opa, ¿qué pasó? Bueno, acá. Eso sería el acto físico utérrimo, como se ha traducido, que se quebra, eso se va con las claras, es la última partícula física, que parece que ahora llaman de partícula a Dios, porque se dice que todo se ha hecho de él. Sería un... Si se hagan la correspondencia perfecta, ya Libiter va a tener su cadera en el cielo, la silla a la destra, porque su obra ahí ya es incontestable. A ver lo que pasará. Pero... El hecho es que cuando se llega al punto último de un plan, se llega a una colectividad del plan siguiente, porque si es la última partícula física, cuando se quiera en la strada, como mire, entonces que cada plan es la concentración, la cristalización, la condensación de un plano entero arriba. Entonces, no sé si soy capaz de pasar eso, me gusta hacer las complicaciones, claro, para Luis que tiene que focar en la edad, pero sí tenemos ahí que cada representante del Consejo Regionario en este Estatuto de Brasil representa una silla, un punto del Consejo Regionario, pero en verdad él representa siete miembros del Consejo desde la rama. Quiere decir que siete C así como un triángulo llegan a un único punto, pero a cada uno de los dos puntos se recrea una nueva basis colectiva que a su vez en el caso nuestro a cada cuatro, pero podría ser otro número, crea una nueva pirámide que por su vez es un punto del Consejo Nacional y así que varios puntos que son los concedidos nacionales van a elegir aquel presidente o secretario general. Quiere decir, siempre hay que el punto de abajo es una unidad de una colectividad arriba. Así como el átomo físico térmico es el último reducto del mundo físico, pero se abre una colectividad astral, se lo pongo por analogía así. Entonces, si puede montar acá hay que bajar para llegarnos al plagio máximo. Ahí está Opa y así o yo aguino. Entonces, hemos hecho una superposición del doctor timing con a los ingenieros les gusta la dieta gris. Entonces, lo agregamos acá a los planes alfa, beta, grima, beta, épsilon, zeta, eta. y acá hay también un alfanomérico para los cuerpos, los principios, porque eso es un lío en la literatura y los puntos de correspondencia porque la mona, la libertad, es un globo de información, un reflejo de un globo. Entonces, así que tenemos reflejo de reflejo y están caracterizados la personalidad que en verdad el nombre de este ejercicio es común y entonces la letra E es por su vez un reflejo de la D que es un reflejo de la C como sacitánada o monada que es un reflejo de la trinidad del lobos y es un reflejo del absoluto y ahí es la un manifestado y lo manifestado y a los que gozan de esas nomenclaturas que no tienen fin ¿no es? pero la verdad que es un reflejo y eso está muy bien caracterizado en el diagrama del doctor timing como arriba hacia abajo en la acción hermético clásico pero él ha hecho con círculos el primer círculo la personalidad el círculo la individualidad el tercero la monada el cuarto que ya casi no podemos ver porque no está completo sino por tangencia el lobos y el absoluto por supuesto de todo entonces cuando miramos la cuestión del micro distrito en política era por esperar o por analogía por responder a la constitución humana y así el externo y el interno son reflejos uno del otro no sé si eso está claro y por eso el último punto de la individualidad que es Atma es se abre a una universalidad del otro como el último punto de la estructura de abajo se abre a una universalidad o una nueva colectividad arriba entonces podemos decir que el último punto de la personalidad se abre a la individualidad y así de la individualidad a la monada y así por espejos sucesivos verdad que el universo es un calenoscopio así se dice el calenoscopio uno cree ahí en lo ahí que uno entonces son manifestaciones de damas que está acá con nosotros entonces si por analogía la política a un lado podemos tomar también la constitución del estado por otro uno refleja al otro y ahí sirve a la transmisión un espacio doble porque el final de uno empieza a una universalidad en otro nivel entonces esas cosas son muy misteriosas tenemos que intentar intuirlas pero si puedo así intentar hacer una correspondencia de naturaleza con el ensinamiento de las inalmadas más una vez voy a volver al punto fundamental de su comentario más esta cuarta y última idea del gran axioma hermético que en verdad dice ella resume y sintetiza todos los otros como el interno así es el externo como el grande así es el pequeño como arriba así es abajo solo existe una vida y una ley y el que actúa es el un nadie es interno nadie es externo o grande o pequeño nadie alto o nadie bajo en la economía divina entonces ella dice debe buscarse relacionar esas ideas básicas con cualquier cosa que se estudie en la doctrina secreta quiere decir eso son cuestiones estructurales básicas y chaves universales de interpretación de todo si si es básico para doctrina secreta que no se la es un nivel y ya es un estudio por ahí más que simbólico de todo que existe entonces si por ahí podemos empezar y ver quizá lo que decía el señor Carl Gustav Jung que lo que acontece a una persona es característico de esta persona pueden decir bueno ahora estoy tomando el camino de la astrología pero están conectados con el espejo la regla psicológica él dice el ayón dice que cuando una situación profunda no se torna consciente acontece exteriormente como sorte o destino suerte o destino y dice más lo mismo es decir que cuando el individuo no tiene conciencia de sus contradicciones profundas el mundo debe necesariamente corporificar encarnar el conflicto dividiéndose en metadilitares opuestas entonces cuando no conseguimos sintetizar el destino nos plantea un desafío una bifurcación ¿se dice bifurcación? se dice bifurcación entonces porque uno está estudiando en el área civil por influencia de su familia tal vez porque está preparado para ser el único heredero de una firma y le gusta la astrología que lo toma por un hobby hasta ahí está muy bien solo que su dedicación a ambas las actividades va haciendo crecer acá crecer allá crecer acá crecer allá hasta un punto que las dos posiciones han crecido tanto es más conciliar ¿quién ha hecho ese desarrollo en ingeniería? bueno el mismo individuo ya ha hecho el desarrollo en astrología ahora hay que hacer una opción esas tecnologías son muy transcendental parece así como una cosa de otra dimensión que nos llaman entonces el secreto del karma es que él está nos poniendo en una situación de espejo o de revelación de nuestro contenido incluso supraconsciente que es el cuerpo causal o como llama Patanjali el karma shaya el cuerpo de los karmas el karma se revela para nosotros con una situación de decisión estamos en una bifurcación pero quien ha creado esta situación de bifurcación que nos pone el cuerpo a una contradicción que en verdad está adentro de nosotros y que así parece estar afuera como una tentación una contradicción pero en verdad si interiormente no íbamos invocado o creado atracción por ambas las direcciones que no había tentación ninguna que por supuesto íbamos pasar no por una bifurcación sino por una autovía ahí que pasaba directo por todo y ni siquiera íbamos a percibir que había otra opción por eso dice Krinamurti que la sabiduría es un estado de percepción sin elección ¿verdad? porque ya no hay duda porque ya no hay incertidumbre porque hay claridad pero toda vez que hay una duda o incertidumbre una región obscura en nuestra mente el karma en su efecto educativo pedagógico nos obliga a una elección hasta que algunos filósofos nuestros han definido el hombre como el choice maker el el hombre que hace las elecciones ¿eh? aquel que elige y la expresión de Carlos Davion me parece muy perfecta y hemos así comentado que porque uno está a nutrir dos cosas al mismo tiempo el mismo va a hacer crecer llega un tiempo que las dudas se pelean a su frente en Brasil hay tres cosas que llevan un hombre a la insolvencia a la falencia vamos a ver primero juego si bajo al juego ahí ya a poner plata en los casinos es el camino de la sala el otro es la chacra no sé si hay acá esta expresión el sitio una finca pequeña en Brasil dicen que la chacra es la única cosa que crece en gestión a un estado de sitio pero la verdad es que uno puede ir y nunca retira porque no es una dedicación a nivel profesional entonces eso sale y no juega espero que lo sea tu expresión en esto con relación por supuesto a nuestro querido centro de todo pero va más dinero más dinero y la contribución que llega no son proporcionales de lo que sale bueno no voy a entrar en comentar y la tercera persona es la mano que es una cosa que no comprendo bien me han explicado que agua es femenino pero se dice el agua para evitar disonancia mago mago con mi ahora la amante no se dice el amante no se como será eso vejo a ustedes que son especialistas ya ya para el brasil la amante es problema muy grande y lleva uno a los caminos de donde no volverá porque hay que pasar dinero porque no es un amor es una cosa comprada entonces que hay que siempre nutrir más y más y más y no tiene fin que la se va todo el dinero no va a entrar en consideración pero cuando uno está entonces en la clásica situación entre la esposa y la amante el famoso triángulo que no es aquello ahí está el problema que él le creó su contradicción porque él ha nutrido dos dos líneas de conexión afectiva cuando no son líneas paralelas que de vidas paralelas ahí está todo ahí está todo es verdad entonces no se puede decir que fue el diablo que lo ha puesto en tentación sino que él que ha creado esta contradicción en su vida y ahí el karma viene yo tenía un caso cuando uno trabaja así mucho como yo 37 años en astrología se coleccionan así casos que son increíbles uno que me visitaba era un delegado de policía que ya tenía todos los pelos blancos más que 60 años ya era viudo y casado por segunda vez con una señora que tenía unos 30 la mitad pero aún se enamoró de la funcionaria que trabajaba en su casa y esa tenía 13 entonces el hombre me contaba las cosas y mi pelo se erizaba así y ya estaba a un punto que trocamos de posición porque yo tengo una cheselón para como si fuera un diván pero andó cambiado puse esta acá y no me ponía nervioso nervioso poder ya tenía vergüenza llena y el hombre aún se estaba con una soberbia que tenía solución todo que si ocurriera eso iba a hacer aquello ya tenía creo que se pasaba a todas las horas del día a crear planes porque no uno es mentiroso de cartera asumida él tiene que estar siempre creando para salir de aquel labinito de situaciones imaginarias todas lo que pueda aparecer y como va a reaccionar hay plano A B C y hace todo alfabeto levantar las griegas bien entonces este señor que era un delegado de policía estaba tan elaborado de la chica que se quedó embarazada con prensa y él era delegado entonces no yo no se dice vamos llamar la policía entonces cada vez se quedaba más difícil para mí que era un poco más joven no es posible y ahí lo he hecho y llegó a un punto tal era una obsesión tan grande pegaba un palito de fósforo como se dice y le ponía a la noche por arriba este maneje de de la puerta como se llama picaporte picaporte es lo claro le llamamos mazaneta en portugués entonces él ponía arriba para saber si la chica se iba afuera porque una vez que se gira el picaporte el palito va a calir y no hay como de adentro reponer entonces la cosa era de un delegado de policía un investigador una locura completa y yo no estaba en estado pero y le pregunté mira hay aquí una posición astrológica y otra eso va a dar un lío porque todo el mundo va a saber y si usted me dice una pregunta sola que te pido responder si hay que elegir entre la esposa y la chica con quien porque eso se que no un aborto fue y ahí lo pregunté si hay que elegir te queda con la esposa o te queda con la amante o sería el amante no mejor la amante porque voy a explicar si es la o el y puede dar gran lío si no tal vez por eso hay una excepción pero bien explicado él me respondió con una celeridad una rapidez de pronto estaba listo a decir no vivo sin mi esposa no vivo ahí que cada vez que yo intentaba radonar ya sabía si hubo polvo oído estaba se fundiendo toda la computadora acá parece que yo no quiero más pena quemó toda la raíz y uno se queda anticipado porque como era aquel bote el hombre durmiendo y la cascada y el río lo llevando y uno avisa y él va a calir y parece que alguien tiene explicaciones se creía superior a todo y al punto de la fecha que le indiqué la esposa descubrió todo porque si es difícil tener la amante afuera de la casa tener la amante dentro de la casa es una locura increíble y no voy a entrar en detalle cómo se pasaba la cosa y cuando los chicos iban allá y ahí no entra porque era una rincana no sé cómo se llama eso acá era una cosa desesperadora no sé si le gustaba el proibido la tentación de estar así como por ser el cutillo con la garganta es una cosa así increíble y claro que se pasó que la señora un día lo estudió todo y la fecha estaba indicada entonces recibí información que se separaron como por seis meses un año y después y todo bien todo bien se han dimitido la chica y ahí trocando y funcionaba es que escogieron una bien así viejita qué lo agradecí de la naturaleza humana que si eso no es contradicción lo que será y así no se puede decir uno pues fue él mismo que creó todo aquel lío y toda aquella confusión aquella desgracia y todos los amigos los profesionales todos que daban algún consejo o alguna lucidez aún le rechazaban su soberbia no había problema uno es que en algún grado cuando hay duda en nuestro corazón estamos en una situación que tiene analogía a eso es la cuestión que yo decía otro día de la torta con strick mina si lo tenemos el trillumbre la strick mina está allá no vamos a tener tentación por la torta pero parece que uno hay que pasar muchas veces por el dolor de muchas encarnaciones para que ya listo el bien la situación y acá no es acá es doloroso porque le anticipa una memoria ya de muchas encarnaciones que ha pasado por dolor en aquelas circunstancias entonces acá lo fue como el chico que después de haber puesto la mano en el fuego lo hace una segunda vez ¿verdad? Entonces así también cuando vemos la corrupción en el Estado ¿verdad? que es la proyección de las corruptibilidades individuales una vez yo tomé un taxi allá en San Pablo que es la mayor ciudad de Brasil y hay de todo por supuesto hay de todo y el motorista del taxi ya hablaba mal de todos los políticos y hablaba de la corrupción que era una barbaridad y citaba nombres que acá no cabe repetir pero al punto de que llegamos al final de la trayectoria lo pasé el dinero y él no quería me dar la la el abuelto el abuelto el abuelto el abuelto lo percibí él tenía envidia de los otros que podían hacer robos mayores que él porque era la miniatura el micro de todo aquel que él describía entonces si tenemos un personaje corrupto en el pueblo van a querer continuar elegiendo los corruptos en todos niveles porque le parece muy natural es su propia proyección y por eso es que al final se llega a la idea que ha puesto Ernesto que alrededor se sintetiza si no hay almas de oro cualquier sistema la prioridad es tener la la hombridad la dignidad la grandeza espiritual el resto es sistema aunque el sistema pueda nos ayudar cuando se rompe la armonía se va a la justicia y si un sistema es más capaz que otro se va a tener mejores soluciones en la pelea ¿eh? pero lo que estamos tentando desarrollar es que de una manera o de otra vivo el karma vivo la vida espiritual es una sucesión de elecciones y reflejos de nuestro estado interior de la mente si hay confusión dentro de la mente por supuesto habrá contradicción en la acción hasta el punto que en la primera y última libertad Krishna Bhutte ha dicho un discípulo confuso siempre encontrará un maestro igualmente confuso ¿eh? o en la versión brasileña no sé como voy a traducir solo hay astuto o esperto como se dice ahí donde hay dormido limitado tonto y tienen una atracción recíproca increíble en general cuando la esposa es demasiado dulce el hombre es un tirano ¿eh? hicimos que las ovejas procuran los lobos hay alguna cosa así muy curiosa en la atracción de los opuestos y es que si tú sacas el lobo que ella tiene ella procura en contra vos o al revés el hombre tenía la también alguna tirana se llega al final del relacionamiento ahí en general no hay uno o dos meses ya tiene otra ahí te presenta a veces sin condición de tu tener asimilado ya la primera ruptura tú aún estás procesando aquello y ahí de sorpresa en el supermercado ¡ah mira esta es mi esposa! ahí uno ya no sabe cómo va y bueno está ahí intentando administrar la situación da una mirada ella tiene la cuestión es peor que la anterior y aún tiene que pagar la pensión a los hijos de la otra y asumir los hijos que por supuesto que ya están bien divorciadas y que han dividido todo ¿eh? y parece que las personas no perciben las confusiones que crean por ahí que el Davidito que no tiene aquí ¿eh? esa sería la rectitud la única cosa que hacerse pero no no perciben entonces si no hay discernimiento el primer paso en la encender la espiritual se perdió y ahí caímos en estos sistemas de espejos y son los caminos del karma para tentar llevar uno a mirar a uno mismo para que por la contradicción y el sufrimiento él se conozca ¿verdad? entonces me parece que la política la utilizaba también Platón para justificar que si uno no encuentra la justicia en uno mismo él va a ver lo que hace falta de la justicia en la comunidad ahí él va a percibir lo que es la corrupción lo que es eso porque dentro de uno es un pequeñito pero afuera toma vulto toma dimensión entonces que la encarnación es necesaria para el autoconocimiento porque no somos por el karma expuestos a espejos que nos llevan al autoconocimiento pero podemos ayudar este proceso con la conciencia no podemos llevarlo por mil encarnaciones sufriendo sin comprender porque hemos sufrido porque peor que sufrir es no comprender su propio sufrimiento ¿saben lo que significa? que vamos a sufrir de nuevo porque si no hemos comprendido el sufrimiento es porque continuamos ignorando y si la ignorancia es la causa del mal que por certidumbre vamos a crear más una vez la misma situación o aún peor ¿eh? costuma ser aún peor porque entonces hay una regresión de la intuición como aquel señor que no estaba tan duro riquecido con sus procesos mentales en portugués llamamos caros no sé más virtuosa y ya le rechazaba no es que no tenía respuesta a este nivel ¿no? estaba encabecido ahí hay que acabarse una tragedia para despertarse de la contradicción que ha llegado porque el problema del error es que lo hace más fácil el próximo error el problema de fumar solo una vez es que entonces será más fácil fumar a la segunda y cuando se fuma a la segunda ¿por qué no a la tercera? ahí en portugués dice ¿qué hace diferencia más una pinta en la pele del jaguar de la onza? entonces a eso es una excusa para peorar aún más ¿eh? vamos progresivamente perdiendo la intuición de lo ojo hasta el punto de no percibir que era mejor el que debería gobernar el de nos acomodarnos de la situación que los profesionales del engaño no lo bien los habladores de la bestia para caracterizar expresión de Platón entonces y por eso si el pueblo a su vez no desarrolla la rectitud la virtud en eso decía Platón que Dios es inocente porque la elección es del responsable es el peligro ¿eh? un señor después de mi plática me ha venido a decir que eso le sueña como si Dios fuera irresponsable yo soy un coleccionador de respuestas del público el señor me dijo pero no te parece que esa frase de Platón que dice el responsable es quien elige que Dios es inocente en eso quiere decir que Dios es irresponsable bueno si vamos a utilizar una lógica de punto de vista y semántico y analítico si uno es el responsable otro no es ahí se puede hacer un sofisma a decir que Dios es irresponsable en verdad es justo el contrario Dios creó una escuela mi decamanda decía el mundo es perfecto es perfecto para alcanzar sus fines los fines para cual él fue creado puede no ser perfecto para nuestras intenciones pero es perfecto como escuela para que nosotros podamos desarrollar las virtudes que todavía están adormecidas inconscientes obscurecidas en como potencialidades dentro de camada a veces inconscientes de los ojos y el karma nos produce un sistema el karma es mecánico tanto cuanto el sistema político el karma no necesariamente tiene conciencia es un mecanismo de la naturaleza no es verdad es una ley de acción y reacción pero es perfecto para nos dar la lección que necesitamos en este diré es que la frase de Vivekananda es llena de significado el mundo es perfecto es perfecto para atingir sus fines los fines para los cuales el mundo fue creado lo podemos tal vez para nuestras intenciones encontrar ahí miles de interfecciones y querer decir bueno es que Dios falló en eso falló en eso o ahí si es que quiere sacar los mosquitos a cada uno tenemos una corrección a hacer en el universo ¿verdad? tenemos como dice el obispo le invite una tentación de creer que hay alguna falla en el universo o de que alguna manera eso no debería estar aconteciendo justo con nosotros ¿eh? esta duda es muy difícil de remover el mundo ¿y por qué conmigo? ¿eh? cuando el otro hace eso y no acontece nada que el otro aún peore ¿y por qué conmigo? ¿y será que esta ley del karma actúa solo sobre mí no sobre nosotros? y hay gran cantidad de dudas que indican falta de sabiduría de nosotros entonces hacer una correlación con esta cuestión que llamaba a este señor Pitágoras de la 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 armonía de las esferas y vamos acá más una vez a Platón que Platón ¿verdad? es un neoplatón entonces él copia conceptos fundamentales de la filosofía de Platón y hay uno que es la expresión en la República 1910 de la teoría de la música de las esferas quiere decir que los astros según Pitágoras giraban dentro de esferas de cristal por eso emitían sonido cada uno tenía una nota propia de ahí que las siete esferas tenían las siete notas que él ha creado ustedes por supuesto no saben que las siete notas de nuestra escala musical han sido creadas por Pitágoras el primer músico terapeuta de la historia occidental a lo mejor que se tenga registro y la correspondencia de las siete notas con los siete planetas llamados sagrados nos da a sexto lujo de la doctrina secreta la señora Navas entonces eso creo no es desconocido para ti entonces cuando vamos a procurar este pasaje de la correspondencia del micro y del macro en todo el karma porque entonces los planetas vivan en las esferas y producen como sonidos o mantras en nosotros que serán administrados por nuestra sabiduría o rechazados por nuestra ignorancia lo que significa que vamos tener que volver al punto al siglo siguiente cuando el planeta pasa al mismo punto ya lo vamos más una vez como el Joaquín que no le avisaba que había una casca de banana en el camino y él decía entonces voy a caer nuevamente ya lo sabía entonces al revés de tomar una posición anticipada ya lo olvidía que la era ineritar cuanto al propio fuso giraba en el regazo de la necesidad y arriba de cada círculo iba una serena 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 llegamos allá hay un sonido muy mejor sirena muy bien es una sirena que daba vueltas y entonaba una nota musical siempre la misma y de unión de esas voces formaba una armonía él pone acá ocho voces porque él tomaba también las estrelas fijas como una octava esfera eso tiene otras connotaciones en la tradición culta porque está alén del libro la octava esfera es como de abiche de instrucción y por supuesto entonces una de las cosas que me llama mucha atención no sé cómo pasa con usted es que por ironía Beethoven quedó sesón ¿verdad? él nunca ha oído por lo menos con sus oídos físicos nunca ha escuchado la nona sinfonía ¿no? no 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 es español es italiano y bueno decía la doctora Añez algunas veces un acorde bueno hoy un pasaje anterior vamos a ingresar en la carta de los maestros la discordia es la armonía del universo cada parte como las fugas gloriosas del inmortal Mozart persigue incesantemente a otra inarmoniosa discordancia por los caminos del progreso eterno para encontrarse finalmente y fundirse en el limiar de la meta buscada formando un todo armonioso ahí comenta la doctora Añez algunas veces un acorde musical una nota discordante es necesaria la perfección de la armonía la escena muy mal cuando separada mas como parte de la armonía de un gran acorde a que la nota que era tan discordante enriquece y torna perfeita el acorde la mitad del segredo del domedísimo acorde de betone está en el poder con que él usaba notas discordantes sin ella como diferente sería su música o cuanto menos rica menos melodiosa y espléndida y yo agrego mi plagiado comentario acá porque todo la verdad es la ayuda de los grandes que en verdad irónicamente Beethoven uno de los mayores genios de la música sufría de una sorredad progresiva desde joven no sé si saben que eso tiene relación con condiciones de su familia tal vez han leído aquel libro de Felix Layton y su esposa que lo hice creo y tiene un teste a la boca el matrimonio ya tiene cinco hijos o cuatro están muy pobres la madre y la madre tienen sífilis y no sé qué más era tuberculoso y ahí está una situación que la señora se embarazó por la quinta vez ahí se pregunta debe o no sacar el chico abortar ahí había dos respuestas sí o no y se miraba la hoja ahí decía sí si dices acabaste de abortar Ludwig van Beto él se nació en colisón cármica que llevaba en su cuerpo dolencias hereditarias que lo crearon mucha dificultad y sufría de una surdez progresiva desde joven y llegó tan solo al final que compó su novena sinfonía su obra prima solamente dentro de sí mismo sin nunca o llamar de la o escuchado con oído piso eso es increíble él era capaz de oír internamente toda aquella maravillosa sinfonía y ponerla en papel a lealiste que él recibía todo de una vez sola y era muy difícil tener por ejemplo una se llegaba a poner su cabeza en una tina de agua para ver si venía más de espacio que no consiguiaba anotarlo que venía todo como completo y debía ser muy extraño recibido ahí a una visita en la cara de uno porque él tomaba la primera pluma que escribiera él pasaba quizá la toalla de la mesa y empezaba cuando venía la música sale de pierdo que hasta nuestra ropa se va entonces era un genio tenía toda la orquestra en su mente a un solo golpe y nunca ha oído su propia obra como los oídos físicos en la verdad él ya había alcanzado tan gran maestría en la música que el instrumental físico ya no era más necesario así también cuando hemos tenemos la posibilidad de conquistar la armonía interior espiritual o que se identifica con el amor espiritual en la plenitud de la sabiduría de la vida puede entonces florecer entonces el propio cuerpo físico ya no será más necesario como instrumento de aprendizaje y la reencarnación en compulsoria llegarán a su final ahí estamos liberados porque somos maestros de sabiduría ya tenemos todos los espejos limpios e inmaculados ya no conseguimos más hacer ningún error porque hay solamente luz y claridad y el mundo nada más tiene que nos enseñar y así que siendo desgatado todos los karmas por la renuncia de los frutos de la acción del ensinamiento de la enseñanza central de la vara de vita aprendió a no generar cuáles queden nuevas discordias no hay más discordia en su vida el ser humano conquista la plena armonía con la música de las esferas que es la expresión cósmica del kato y por lo tanto la liberación final o nirvana el no más necesita de un instrumento externo porque ha llegado al autoconocimiento conocimiento de uno mismo de sí mismo y se ha tornado señor de sí mismo que es el objetivo de la filosofía platónica que es un hombre se torne señor de sí mismo porque ya ha conquistado la plena maestría y internalizado en su propio ser el mensaje de la vida y su ley de armonía allá estamos con un maestro y su perfume que pasados miles de años no conseguimos olvidar a Buda y a Krishna a Krishna y a Shanta porque la armonía que han dejado entre los hombres no ha todavía encontrado igual y es por eso que estamos ahí y acá a leer las cartas de los maestros más una vez y si ustedes me permiten con un pequeño microcosmo ejemplar voy a volver a lo ineditar a la fundación de la sociedad de sol no estoy a decir que no haya otras que fueran también felicidad por su inspiración verdad que a veces en otros casos no sabemos de cuál es la forma histórica como se hizo o se produjo esta inspiración pero con la carta de Roma tenemos así información y es que yo tengo esta atracción obsesiva por la carta 44 y yo miraba como lo explaneé en India en mis artículos y ahí estaba yo en 1996 a hablar de la carta 45 cronadógica o de la 44 antigua tercera edición y acá me parece un momento oportuno de hacer un comentario estimado señor como que probablemente no vamos a escribir nos a menudo a partir de ahora el maestro Moya avisaba que su comunicación llegaba al final porque ya el KH salía de sus trámites iniciáticos y volvía a la comunicación le le leeré algo que debe usted saber en lo cual puede sacar algún provecho el 17 de noviembre próximo finalizará el periodo de 7 años de prueba concedido a la sociedad y su fundación para predicar discretamente sobre nosotros poder hablar de lo maestro y la hierarquía oculta dentro de la sociedad de los hombres uno o dos de nosotros confiaba en que el mundo había avanzado bastante intelectualmente sino intuitivamente hasta el punto de que la doctrina oculta pudiera obtener una aceptación intelectual y se daría impulso para un nuevo ciclo de investigación oculta acá estamos nosotros somos como institución elevados por este nuevo ciclo que algunos han llamado de nueva era como si la madre de nueva era fuera senador Blavatsky otros más judiciosos tal como ahora podría parecer opinaban de modo distinto pero dieran su consentimiento para empezar ¿qué quiere decir uno o dos de nosotros confiar maestro Karachi apoyado por maestro Romón ¿qué quiere decir otros más judiciosos tal como ahora podría parecer opinaron de modo distinto es que todos los otros maestros opinaban de forma contraria a la fundación de la sociedad teosófica aquel tiempo quiere decir 96% a lo mínimo si el señor de víctor como hablaba con unos 50 maestros aquel tiempo en este planeta en su obra los maestros y el sendero que ya era en 1925 dos contra 48 por el mínimo sin embargo o pero dieron su consentimiento para el ensayo era un experimento unizar sin embargo se estipuló que el experimento había de realizarse independientemente de nuestra dirección personal la misma cosa que he oído del señor en la rama anibés quiere decir o como dios un irresponsable aquí uno va a llegar a conclusión entonces que los maestros me perdonen la suposición irreverente serían irresponsables entonces él estaba impedido por la le carga porque en brasil cualquiera lo sabe un técnico no puede volver al campo técnico da instrucción pero de afuera él no puede ser un volador no puede entrar en campo ¿verdad? no entra recibe cartón rojo y la policía lo llena si los maestros han trascendido el karma es porque está en plena armonía con la música de la desfera entonces ellos jamás quebrarían la armonía ¿quién debe hacer entonces el trabajo que usó? somos nosotros la humanidad tiene que engañar por México este valor de trabajar por su propia liberación los maestros nos invitan a hacer nuestro glorioso trabajo pero no pueden trabajar con nosotros yo cuando tenía unos 19 años ingresé a la sociedad creía que si trabajábamos por él él no podría dar el número de la lotería que iba a ser vencedor y ahí ya pagaban todas las cuentas de la sociedad y ¿por qué tanta miseria y dificultad con esta sociedad? ¿por qué es tan difícil hacer este trabajo? porque todo el karma de la humanidad y el tenebroso está contra nosotros y los maestros en este punto no pueden interferir él puede nos proteger individualmente de un karma no merecido pero cuando lo tomamos la función en la sociedad hay un karma de la sociedad contra resistencia de la humanidad y allá se le damos nuestro karma personal y por eso ese sacrificio tiene que ser voluntad si la señora más que tuviera elegido ser la pianista famosa que su karma subida al vidrio le posibilitaría porque su karma lo dejaba esta imagen el maestro lo proyectó dos cuadros la vida de ella como pianista y la vida de ella como cultista que sería una belleza era la prima o no sé de qué grado de Rusia vivía en la corte y va a tocar como moza un metodo en el fin de su vida por todas las maravillosas armonías de una mujer que tenía la luna y libra que es la cuarta casa que es la familia recibía eso así de mano al alcance pero también el maestro le mostró cómo sería el mundo existiendo la sociedad teosófica o sin ella lo lo cual y ahí no voy a entrar por en cuanto en cuestión sino decir que a mi comprensión la centuria setenta y dos de Nostradamus era el segundo Nostradamus ha tenido la visión cómo acabaría el mundo si no hubiera la intervención de fuerzas espirituales que ablandaran aquella guerra mundial que está descrita como cosas de trozos de fuego caliente del cielo hasta que querían algunos que el final de julio de noventa y nueve fuera el final del mundo está en la cinturia si los llegan a estudiar eso es muy más basado que es ahí del término del calendario que estaban poniendo en la piedra y según a un año mío la piedra se acabó ahí entonces terminó el calendario porque uno pega el calendario hindú y va por 432 miles de años de cariú de los cuales hemos transitado por 5 mil y quiere decir que hace falta 427 mil años y si más o menos cada era astrológica es una subraza entonces era no el gran año son 26 mil años vamos a tener los 25 mil 858 años entonces el movimiento de precesión y su completo signo si corresponde a una subraza tenemos 7 de la sexta 7 de la séptima si haga la cuenta va a darnos números porque aún hace falta terminar la quinta sexta y sexta de esta el final del cariú debe ser la transposición para otra esfera y el plan intercadena de la ronda para el planeta eso si uno tiene los calendarios y la doctrina secreta este mundo tiene que vivir por lo mínimo más 427 mil años entonces al día 21 de diciembre ya invité a muchos si estoy en Brasilia ya en la rama fénix concretó conmigo tenemos planeada la plática que voy a presentar porque el mundo no se ha acabado a 21 de 7 de 2002 nos invito nos invito en ¿En dónde va a ser? En Brasilia. A lo mejor si no me llama rara más una vez, me quedo ahí para dar esta plática como la cereza sobre lo dulce. La gran obra de mi vida, Magnus Office de Ricardo Livio, ¿eh? Porque el mundo no se acabó al 12, 20, 12, 2012. Pero él decía, sin embargo, se circuló que el experimento habría de realizarse independientemente de nuestra dirección personal y que no habría ninguna intromisión anómala por nuestra parte. El mundo no puede utilizar sus poderes porque si los quisiera, tendría por la ley de equilibrio dar ideas de las tinieblas. Si un maestro cruza la línea usando su poder cuando no debe, él abre una puerta al otro lado. La misma situación mecánica de toda esta resistencia a la vida de Blavatsky, de Levita, toda la persecución, el caso culo, el relatorio boxo, todo este horror es consecuencia de esta ley. Cuando los maestros tomaran la iniciativa de crear la sociedad teosónica, todas las fuerzas del otro lado la opusieron. Así, buscando por todas partes, encontramos en América el hombre candidato para líder del movimiento. Un hombre de gran valor moral, altruista y que poseía otras buenas cualidades, y estaba lejos de ser perfecto, pero, como dice el señor Jung en el caso de HPV, o el señor Olavatsky, era el mejor disponible. Eso es un ensinamiento increíble. Y si nosotros no disponibilizamos, nosotros no los canales, porque él no lo tiene. Hay una carencia, hay una falta de canales. Pero queremos pagar el precio, eso tiene que ser voluntario, tiene que ser que cada uno lo decida en su corazón. Con él, asociamos a una mujer, con los talentos más excepcionales y extraordinarios, combinado con ello, poseía numerosos defectos personales. Pero, con todo, y como era, no había otra igual en el mundo, capaz de llevar a cabo este trabajo. Ahí están todas las cuestiones que reubicaba usted. Si, escrito ahí, nos tratamos de la nueva era astrológica, o de colecteces pasadas. Y he comparado el mapa astral de 21 de diciembre de 2012, con la gran eclipse de 11 de agosto de 1999. ¿Lévanme alguna cosa en este día? 11 de agosto de 1999. Nostradamus, atribuó a cuadra 72, la centuria 10, de Nostradamus. Sí, con una alineación planetaria. Un cuadrado absoluto con dos oposiciones muy graves dentro de un eclipse. Y voy a aprovechar para leer la centuria. Nostradamus decía, En el año 1999, y siete meses, por tanto, julio, de los cielos vendrá el gran rey del terror. Entrará de vuelta, de vuelta a vida, el gran rey de los mongoles. Antes y después, Marte, que es la guerra, rey dará con felicidad. Entonces, la cuestión de los mongoles no es muy clara. Pero yo tengo una sugerencia, porque hay problemas ahí de interpretación. Una es que sería, tal vez, alguna cosa mongolia-china. Yo voy a continuar diciendo la descripción de Nostradamus, porque estoy hallando importante que lleguemos al objetivo de todo eso, que sería la federación de las naciones. Entonces, la cuestión del final del mundo está, en verdad, como final del mundo antiguo. Pero si había un mapa difícil, fue ese en Nostradamus, que, en verdad, como se cambió el calendario, se deslizaron las naciones que se deslizaron las naciones que se deslizaron las naciones. Cuando hemos encontrado esta eclipsis que ha hecho el mayor terremoto en la historia de la Turquía. ¿Lo creen o se acuerdan? Pero que proyectó su final, porque la proyección de un eclipsis tiene una trayectoria sobre la Tierra. ¿Ustedes saben cuál era el último punto? Se comenzó en la Conoaya, en la Inglaterra, y terminó justo. ¿En Karachi? ¿En Karachi, Pakistán? Hay quien entienda que los mongoles también el imperio mongolo que se llama la parte india, y que era la parte oriental de India, que hoy llamamos Pakistán. Y el Consejo de Guerra del Pakistán estaba reunido al momento de la proyección para decidir lo que hacer con un avión caza de ellos que había sido derrubado en la Cachemira por los hindúes, los indianos. dependiendo de la decisión de aquel Consejo justo al punto del eclipsis, esto que Nostradam su ello podría haber acontecido porque los dos, el Pakistán y la yña tiene la vomatón. Entonces, si un día el mundo estaba por un hilo fuera este y cuando los mostró bueno, para un técnico claro que el mapa está abajo, pero para las personas quizás no vean la situación extremamente delicada de la posición de la estrella en el momento y que creo si la sociedad teosófica se ubicó por final en India era para irradiar la energía que pudiera en el futuro disminuir la tensión que en un día como ese podría ser la bota límite para el temor del todo. Entonces, han administrado dos guerras mundiales pero la tercera no se concretó. Ese es mi argumento y la demostración es muy longa pero me parece que cuando elige que muestra dos cuadros a la señora Nabatsky con y sin la sociedad teosófica y la doctrina secreta era un mundo que tenía más o menos espiritualidad y las consecuencias kárnicas que crearían las condiciones de tierra para que lo que nuestra don había visto se concretara como realidad hecha yo creo que por la anticipación del trabajo de un clima de alguna fraternidad que se ubicó por reverter la fuerza más materialista desde el siglo XIX cuando llegamos al final de aquello que el señor Nabatsky decía el último cuarto de cada siglo ellos no tendían fuerza para cibrarlo y aún así a 2001 se cayó las dos torres porque aquí no parecía que se terminaba el cuarto del fin del siglo como dice la señora Nabatsky de luz en el epílogo de la llave de la filosofía y la murrala protetora de fuerza ya no podía más sostener aquella niebla y ahí el carro se va y lo decía entonces la enviamos a América hicimos que se encontraran y empezó empezó la prueba desde el principio tanto ella como a él se les dio a entender claramente el resultado dependía enteramente de ello y ambos se ofrecieron para la prueba por una indudable recompensa en un futuro muy lejano yo creo que eso es del siglo 27 y cuando los maestros se van a vivir para fundar la nueva raza en la california esa es otra profecía de Bersa en el Peter está en el libro de ellos el hombre donde ha venido para donde se va que Pedro dice que en el baile viene tal como diría K.H. como soldados voluntarios de una misión desesperada ahí está la descripción el mapa de la sociedad teosófica y su descripción por la cara no sé si hay dudas comentarios hasta este punto ¿por qué California? bueno ahí hay la señora la Vázquez al decir que un nuevo continente se hace erguer en el pasillo eso está en la doctrina secreta yo he visitado Hawaii y ingresé adentro de la cradera principal del más activo volcán del mundo que es el Kiragüe con esa capa que se perdió los todos ¿eh? pero verdad que les activen la cratera secundaria y la primaria está allá un poco adormecida sale así unos humos y no es bueno pisar con mucha fuerza no sabe que no se va a abrir abajo de uno pero se puede caminar ahí y lo percibí que es el mejor negocio inmobiliario del mundo si ustedes quieren hacer un investimiento comprar un terreno a las madres de aquella isla de Hawaii a donde la lava del lugar llega al agua porque ustedes van tener más que arreglamiento del valor sino que amplía las dimensiones del terreno a cada año crece metro dos metros de la lava va llegando a la agua sube a la columna de humo y ya tiene piedra allí que te parece un terreno de 300 metros el año que viene ya tiene 400 más año 500 sudo va sacándole un palito y le prendiéndole la cerca es un negocio mejor que la china entonces se van a la valle compren un terreno a la playa y es el mayor investimiento del mundo porque ya está se levantando un nuevo continente la lava si tú das unos 200 mil año va a llegar a la costa de los estados un un es solo así hay los puntitos donde son lucas nevadas activas y la lava está creando un continente solo ve quien lo quiere él va a llegar a la costa de california eso lo mirá y por eso hay tantos movimientos cínicos en san francisco yo pase también a crotona por un tremor de verdad y me goza me aún hacían chiste conmigo que yo estaba meditando contra la pared y pero qué pasa la casa verdad de valera pero todavía yo pensaba están a mejor modificar los muebles para acá y para allá pero no había nadie haciendo una mudancia y cosas así ahí cuando pregunté a Ulises que estaba en el baile no he notado nada y pasé roco loco me hiciera que estaba despertando la fundalina todos los chistes se pasaron hasta que nos llevara a la televisión porque se tomó un té afuera y ahí pasó el noticiario repercusión del temor de San Francisco en Arapal etc porque claro que el temor fue muy lejos pero porque la falla de San Andrea está acá y Crotona está en Ojai ¿vale? ustedes saben que quiere decir Ojai en el lenguaje originario de los indios locales en portugués sería niño no sé cómo sería acá como un 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 pázaro crea el lugar para poner un nido entonces sería eso un nido y se Krijnamurti se escogió para morir allí ¿a dónde va a ser el punto? se llama nido porque está incrustado en las rochosas no es afectado por la falla que está del otro lado donde está emergir el continente ¿a quién es el lugar que está acudido? ya la selección está elegida pero decían que se iba a hundir esa parte final de California decían que se va al tiempo porque dice Blavatsky que las Américas se van al fondo y el otro continente se va a subir pero eso no es un final de semana sino que son millones de años pero en los primeros movimientos ya se puede percibir pero me pregunta ¿por qué California? porque ahí están las condiciones ellos saben cómo será la próstata terrena ellos saben dónde poner la raza que quieren y por eso se escogió los detalles unido para fundar la sociedad que son para poner la puente a donde van reencarnar a la próxima pero eso es tema para mañana el gran final de cómo vamos a tener una federación de las naciones para implementar quizá en 2029 nuestras ideas de un sistema más justo para la humanidad 17 años ¿están ya prontos? sí más o menos más o menos porque ahí Sofía sí estará con 23 pero yo no va está bien con 70 a ver si él me quiero no 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 está bien mañana entonces invitado acá al final gracias gracias gracias